Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo andamos? Bueno, hoy les queremos mostrar con este día hermoso que hace un cielo precioso este lugar un poquito particular, diferente, hermoso también. Estamos en el Museo de Bellas Artes. Y ahí está el cartelito de San Francisco. Ok. Y bueno, el parking es gratis. El lugar es gratuito también. Y es para caminar. Lo lindo que tiene San Francisco es que tiene todo conexiones para ir en bicicleta. Tiene todo su sendero de bicicleta. El parking está por ahí, la parte de atrás. Bueno, ahora vamos a proceder a entrar acá, a caminar por adentro del lugar. En realidad se llama Museo de Bellas Artes, Palacio del Museo de Bellas Artes, pero no es un espacio cerrado, es un espacio abierto. Las Bellas Artes están afuera. Ya empezando con estos pilares divinos. Este lugar lo construyeron en 1915 para una exposición cuando inauguraron el canal de Panamá. Y para reivindicarse de vuelta con San Francisco después del terremoto que tuvieron en 1906. Justamente en ese momento te iba a decir, contale un poquito cómo es la historia de esto. No, estuve leyendo, no tanto, pero bueno, dicen que esto lo iban a, después de la exposición esa para la inauguración, lo iban a tirar abajo. Pero, porque estaba construido con yeso y con material que no iba a ser resistente para muchos años. Pero dicen que después al final lo dejaron porque era una belleza, era algo que estaba impresionante para el lugar. Y bueno, entonces lo dejaron y una persona con mucho dinero donó la plata para que se pueda hacer, pero ya con un material resistente para que quede por los siglos de los siglos. ¡Dios! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Suscríbete al canal? Dicen que este lugar también se usa mucho para todo tipo de eventos, viene mucha gente a sacarse fotos para casamiento y muchas novias a sacarse fotos acá hermosa las casas acá son muy lindas en esa casita y para aquel lado está la bahía lo que le comentaba a la gente de que acá vienen a sacarse fotos para novias o quinceañeras justo va una mucho brillo quinceañera imaginate cuando se casa bueno hermoso lugar mucha gente caminando en bicicleta haciendo ejercicio patinetas lo que lo que pidan acá lo hacen y te ponen que no dejes cosas así para prevenir los robos pero están muy lindas acá esta zona está muy linda las casas están muy bien cuidadas son casas importantes y bueno si no me equivoco todos estos carteles dicen lo mismo para asegurar para prevenir y en varios lugares en las playas también van a encontrar los mismos carteles porque bueno es una ciudad muy linda pero tiene su riesgo hay todo tipo de gente como toda ciudad como toda ciudad grande es así hay peligros hay gente mala hay gente muy buena hay gente buena hay homeless hay de todo como toda ciudad esta ciudad es muy grande y muy vieja miren esta vista pero bueno es un lugar también para que lo tomen para que lo tengan en cuenta un lugar lindo para caminar para pasar el día y gratis entonces este lindo para conocerlo ahí lo dejamos este pero yo ya con esta imagen y bueno nada no hasta el próximo lugarcito que encontremos hasta el próximo lugarcito espero que les guste bueno estamos comentar le voy a comentar que estamos yendo para lombar street esa calle que está llena de rosas bueno venimos en las motos los dos los dos unos dos dijimos vamos en bicicleta total cual es el problema subida esa callecita vamos miren lo que es esa subida vamos por las calles de San Francisco miren lo que es esa subida mi camino el arvino lo sube a eso no yo creo que lo vamos a hacer este caminando y nos va a costar también bien esto para que se dé una idea mismo para bajar con la bicicleta también da impresión bajar por él miren el sacrificio que vamos a hacer para mostrarle esta ciudad aunque no aprieten el botoncito de suscribirse por favor en realidad vamos a le queremos mostrar de que esto no tiene que hacer y en bicicleta no 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 hablando en serio ahora se pueden alquilar una de esas motitos hay unas motitos amarillas que están bárbaros para para cómo se llama para venir a estos lugares de las alquilar entran dos personas vas tranquilo re chiquitita lo meten cualquier lado y si no tiene las bicicletas eléctricas para alquilar o los monos patines esos los monos patines que son de la ciudad y se descarga una y con eso las es pero bueno o aquel que tiene buenas piernas puede hacer todo esto caminando o caminando o en bicicleta pero bueno ya lo están viendo no digan después que no le avisamos estamos estamos esperando a a tomar un poco de aire si lo vamos a conseguir bueno una manera bueno nos vemos en un segundo olvídate lo que cuesta subir con esto como dijiste negra apretar el freno apretar el freno como fue que dijiste vamos a lograr que calle de meme oh my lord no llego no para 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 no llego ni va borracho se imaginan la inclinación que hay acá no miren para que sea una idea yo tengo la máquina derecha es empujar esto no es caminar es empujar voy casi acostado del piso oh my lord wey 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 hasta aquí oh my god europeo recién me di al cuadra bueno lo dejo porque las dos cosas al mismo tiempo no lo puedo hacer bueno llegamos al destino Bueno, nos costó un poquito de sacrificio, pero hemos llegado. Acá está el Lambert Street. Vuelve. Ya te voy. Te voy en el Tiel. No hay Tafts. Me voy en el Tiel. ¡Gracias! 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 ¿Cómo vas, negra? Se le va de cola se va de cola y 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 cada lugarcito es un cerrado cierran temprano son las 6 de la tarde ese es un venden vino ahí estos acá son frutas y jugos hay panes de todo tipo así caseros hay un insecto que son de la ciotita el porteño está el porteño lugar argentino a ver ahí tenemos que ir a ver empanadas argentinas empanadas argentinas como verán estamos en todos lados empanadas empanadas y alfajores empanadas y alfajores hasta el perrito como hay alfajores ya de maicena perdón lo que harán pero no hay empanadas de todo tipo esto esto es una joyería creo y acá es una pana de herida que se ve muy ricos los panes los hacen con diferentes formas ya para cerrarlos como en la moya 39 que hacen con formas de osos también gracias mira la madre ley pero como ves ya hay muchos negocios que están cerrados queda el chocolate si si la verdad nosotros no miramos mucho vinimos del barrio chino y no miramos mucho el horario de cerrar ni nada pero bueno son las 5 de la tarde y ya la mitad o un 50% están cerrados acá hay vinos alcohol cafés no se siente ver el café sanuchitos cebole rico acá una heladería de este lado no se te venden merchandise pero café que raro que no hay una pizzería que no hayan que no hayan que no hayan pero me raro g g g 2 se llama rosa que venden no sé veo que tienen cerveza y hamburguesas hamburguesas a morir y la parte de enfrente que está muy lindo había una feria que cuando llegamos ya estaban juntando las cosas pero los domingos este sábado y domingo hacen ferias también se venden de todo y también hay una feria en los fines de semana de todo lo que es frutas y verduras este lugar se llama Ford Point cervezas y hot dogs se nota que se hace lindo ambiente con la música y todo y acá están nuestras motos este es nuestro motos bueno otra cosa más que pueden hacer y también es gratis y bueno y lo bueno es esto que se pueden andar en bicicleta tranquilamente tienen todas conexiones tienen todos sus carriles de bicicleta que conecta todo el muelle completo desde donde parqueamos desde donde estacionamos todo hasta acá nos fuimos todos al Chinese place y nos fuimos a como se llama al Chinatown y vinimos hasta acá todos por las vías de la bicicleta y todo muy en orden todo muy cómodo el camino de la rosa también si no en bicicleta que yo lo hice ahí vamos a ver como salió la afirmación esa y bueno este está muy accesible todo no es necesario andar con el coche con el arbi es muy complicado conseguir un parque no solamente conseguirlo sino que también te cobran por hora o sea tenes que hacer las cosas apurados o pagar mas mas o tenes que hacer apurado para poder llegar porque estas pagando la hora en los departes bueno bueno chicos listo listo esto es todo por hoy así que bueno muchísimas gracias y bueno espero que les sirva la información porque son puntos de atracción lindos donde uno puede pasar el día donde puede disfrutar en familia y gratis entonces también me parece interesante y no se olviden de suscribirse que lo necesitamos la campanita suscribirse dedito para arriba y la campanita bueno muchísimas gracias chau hasta luego nos vemos